He decidido cerrar mi canal por muchas razones, pero la razón que les compartiré es que mi salud mental no ha estado bien en los últimos meses debido a que mis videos no tienen las visitas que deberían de tener. Con miedo a sonar arrogante y egocéntrico, mis videos son demasiado buenos para tener las visitas que tienen, pero la forma en la que construí este canal e hice algunas cosas y decisiones no dejan que mis videos crezcan a su máximo potencial. Realmente pido que no me tengan lástima panas, es por eso que he decidido retirarme de este canal y abrir otro llamado Lechu Plus. Ahí seguiré subiendo contenido para jóvenes y adultos que quieran reírse un rato, salir de la realidad, con mi forma de hacer videos tan chingones que ya conocen. El canal que les menciono está en la descripción, ahí les estarán esperando dos videos que estaré subiendo pronto en estos días, son versiones mejoradas de los últimos videos de este canal. Nada más que les pido de favor que si van a ver esos videos, por favor véanlos hasta el final para que YouTube empiece a reconocer el algoritmo. Igual si ya lo vieron lo pueden dejar de fondo para que no lo tengan que ver otra vez, pero que se complete la reproducción del video, si no es mucho pedir, por favor. Por último les pido de favor que solamente vayan al otro canal las personas que realmente disfrutan mi contenido o mi forma de ser. Fue un placer estar con ustedes en este canal Lechuguitas, son una bendición para mí realmente, así que muchas gracias por todo, nos vemos hasta la próxima, Dios los bendiga, bye. ¡Gracias por ver el video!